Este es Oscar, árbitro profesional de la Federación Española de Fútbol Bueno, yo soy Oscar, soy exárbitro profesional Llegaba tres años ejerciendo como árbitro Pero lo tuve que dejar ya que me gustaba más ser portero Ojito, eh Pues en el día de hoy vamos a enfrentarle a sus miedos más grandes Como todos sabéis, un árbitro tiene que pitar dentro de la legalidad Pero hoy vas a tener que decidir si todo lo que estoy haciendo es legal o no Pero antes quería explicaros qué pasaría si hacemos un reto y no conseguimos superarlo El árbitro va a ser lo más estricto posible Y en el caso de haber un gesto, adelantamiento, movimiento fuera de lo común El árbitro nos sacará una tarjeta amarilla En el caso de acumular tres tarjetas amarillas La siguiente será tarjeta roja Y por lo tanto quedaré expulsado del reto Y en el caso de superar todos los retos con los productos ilegales Obtendré uno de los mayores premios que se han visto hasta ahora en mi canal Y con ello también contamos con el portero noob que visteis en uno de los vídeos anteriores ¿Todo bien? Aquí estamos Tienes que dar el 100% hoy, eh Hoy se va a intentar Se va a intentar, vamos a ver cómo lo hace Así que empecemos con estos retos Para el primer reto tenemos unas faltas Tenemos tres faltas desde la frontal del área Y por aquí tenemos una bolsa donde tenemos los objetos prohibidos Arbitro te voy a pedir que te des la vuelta, por favor Porque quiero que reaccione a cómo son los objetos ilegales El primer objeto va a ser nada más y nada menos que este Ya estáis viendo lo que es Arbitro ya te voy a dar la vuelta Tenemos por aquí nada más y nada menos que un gorro Y como bien sabrán esto no es legal Para nada ¿Por qué no es legal? Pues sería ilegal ya que en un partido habitual podría llegar a ocasionar cualquier tipo de falta Podría ser manipulable a la hora de tirones, agarrones, ganchones Igual que pulseras, pendientes, relojes, cualquier tipo de accesorio así no se podría utilizar Vale, pues bien explicado esto Ahora vas a tener que enfrentarte a tu mayor miedo Hacer una ilegalidad, árbitro Tanto yo como tú Son tres tiros cada uno ¿Preparado? Sí Así que vamos con ellos Primera bolita, árbitro Vamos por otro Tranquilidad, tranquilidad Vamos a ir tranquilos No queremos sobreforzarnos en una cosa que no Va Segunda bolita, árbitro Toma ¿Cómo se me ha ido tanto, bro? Hermano, me vas a echar a hacer con el gorro, tío Me vas a hacer el quevedo Venga va Última bola Vamos Toma, tranquila Tranquila Vamos a ir tranquilos Turno para el árbitro Tú mismo te pitas Tú mismo ejecuta Tres, dos, uno Tres, dos, uno Segunda bolita Nada, nada, nada Sí, no Es para el árbitro Ahora empieza como Vamos a ver qué hace con la última bola Vamos Tres, dos, uno Eso es una ventaja, tío Uf, que me quedo sin bola Otra vez Calma Es para la edad Sí, para que yo me dé ventaja Vale Opiniones del gorro No, no es lo mío No te gusta, ¿no? Nada, nada Vale Vamos con el siguiente objeto A ver cómo lo hacemos Siguiente objeto árbitro ¿Estás preparado? Bueno, sí Se podría decir Se podría decir que sí Date la vuelta, por favor Vamos a ver cómo reacciona A que tenemos nada más y nada menos Que estos dos objetos Uno es bastante evidente Que no se puede Y el segundo Quiero ver si sabe Por qué no se puede utilizar Esta camiseta En determinados países Ya te puedo dar la vuelta, por favor Tenemos esta camiseta ¿Por qué no se puede utilizar? Eh, no se puede utilizar En diferentes países Ya que el color No sería apropiado Para jugar en otro sitio Se lo sabe, ¿eh? Se lo sabe Y tenemos también un paraguas ¿Por qué no se puede utilizar esto? Creo que obvio Creo que a nadie En la vida se le ocurrió Jugar con un paraguas Y tenía una idea muy loca ¿Y qué pasaría Si juego con un paraguas? Pues podría ocasionar Graves heridas Si en caso de pelea Con otro jugador Podría ocasionar Tirones del mismo paraguas Podría ocasionar Muchísimas inconveniencias De las cuales no queremos Casionar Vale Pues vamos a empezar Vamos a cambiarnos rápidamente Y a ver si consigue superarme En este reto Y ahora sí que sí Podríamos decir Que estamos preparadísimos Y ahora sí que sí Vamos con esos penaltis Pero no vas a tirar con el paraguas ¿No? Sí Como que sí Sí Tengo que tomar de la cabeza ¿No? No, tengo que tirar con el paraguas Primera bolita ¿No vas a tirar con el paraguas? Que no se puede ¿Por qué no? No se puede Como tiras te saco amarilla Te molesto ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Dejo de tirar No, no, tiro Tírales ya Vamos Toma Puéltelo La primera amarilla Chicos No me lo puedo creer Pero en serio No puedo tirar con el paraguas No se puede Te puedes sacar un ojo ¿Estás loco? No puedo Tampoco Entonces tampoco Puedes tirar con el paraguas ¿Qué hacemos? ¿Lo guardamos? Guardalo Va siendo hora Que guarde el paraguas Mejor otra amarilla Tengo tres Voy a adelantar un poco la bola ¿Vale? Esa no te la ves ¡Vamos! ¡Vamos! El árbitro no lo ha visto ¿Qué pasa árbitro? No ha visto nada No ha visto nada ¿No? No ha visto nada Está muy bien Vamos Es su turno En este caso no se puede poner la camiseta Pero vamos a ver como lo hace en los penaltis Primera bolita Tres Dos Uno ¿Qué ventaja tiene? Nada Facilito Arbitro Tira una palenca ¿Una palenca? Sí Se la cuela ¡Vamos! ¡Ay! ¡Se la ha tirado palenca! ¡Pero el portero! Se pensaban que era tan malo Pero no lo es De hecho Tú eres portero también Sí ¿Lo has hecho bien? Sí Eso podría decir Pero hay que tirarse un poco más Que no se tira Ah, que no se tira ¿Sí? ¡Puma! Siguiente reto Siguiente objetito Que tenemos por aquí Nada más y nada menos Arbitro ¡A vuelta papi! Tenemos nada más y nada menos Que esto Que como veis Pues es Un poquito Random Ya te puedo dar la vuelta Pues una bandana Una bandana ¿Y qué pasaría con esto? ¿Esto se puede utilizar o no? No, es ilegal Igual que el gorro La pulsera Todo ese tipo de accesorios ¿Por qué? Es porque Como hemos dicho antes Podría no castigar agarrones Cualquier tipo de falta Aparte la visión Nada A día de hoy Se está multando A un jugador Profesional A un jugador profesional Por estar usando Este tipo de objetos Y lleva razón Y se le está multando Además mucha pasta Por partido Pues chicos Es mi turno Y en este reto Nos vamos a enfrentar Con este objeto Prohibido A un portero En un 1 vs 1 Así que Yo creo que el portero Aunque sea noob Nos puede dar De qué hablar ¿Portero están listos? Vamos a poner la GoPro Por aquí ¿Y la GoPro Se puede utilizar En un partido normal? Tampoco se puede usar ¿No? Es igual que el resto de cosas Hostia Pues chicos Vamos con este reto Primera bolita chicos Vamos a ver el portero Estar de atrás Como Hostia bro Que se me había olvidado Venga aquí por favor No La segunda amarilla Pero que es injusto Que se me había olvidado Tío No me lo puedo creer No me lo puedo creer chicos Segunda amarilla A la tercera Sería expulsión Vamos a ver Si podemos hacerlo Lo mejor posible Vamos a enfrentarnos Al portero Por favor Árbitro No pasa una No pasa una Tío Es súper triste Tres Dos Uno Ahora sí ¿no? Venga Vamos 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 por elito Vamos Hay que pasar Venga 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 Ven 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 un poco Me voy a salir súper bien Qué lástima chicos Le he hecho el caño Pero no he conseguido meterle gol Segundo intento Y último A ver si por lo menos Ahora voy a ser yo un poco El árbitro antes se ha portado mal conmigo Ahora me toca a mí Tres Dos Uno Ahora sí Ahora sí Venga papi Me voy a quedar aquí haciendo toques ¿Qué te ha pasado a ti? ¡Eh! 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 ¡Qué golazo! ¡Qué mata! ¡Qué pasa ahora! Esto está prohibidísimo ¿Qué dice el árbitro? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no se puede? A ver Eso es un objeto ilegalísimo No se puede utilizar eso en el jugo Es retención del balón Es falta indirecta Te la dejamos que repita Yo me pensaba que el árbitro no sabía Pero sí sabe, sí Se la dejo repetir por esta vez No paso más, ¿eh? Yo con calma Esta última boda la hay que hacer con calma ¿Vamos? ¿Sí? ¿La va a partir la rodilla? ¿Sí? ¡Eh! ¡No! ¡Ah! ¡¿Eso qué es? ¡Árbitro! 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 Árbitro es un tramposo, tío Eso es falta, árbitro Estaba rascando las piernas Me ha pillado justo rascándome ¿Qué hago? Se repite, aquí Árbitro, eso se repite, tío No es mi culpa Desde el penalti Eso se repite Nada, nada, nada No se repite ¡Que me ha metido la mano! ¿Cómo no se va a poder eso? No, no, no he visto nada Yo lo voy a repetir igual, ¿eh? No, no, claro Es que la repite No está, tío, está aquí Te aviso Te sanciona amarilla No, no ha pitado No, no puedes pitar No puedes pitar ¿Ha hecho falta? Está avisando El jugador quiere ir a lesionarme, tío Va a dar tiempo con el balón Claramente el balón ¿No quieres pitar una al árbitro? No Vale, árbitro, no te preocupes Que nadie tampoco lo va a pitar Tienes que ir a muerte, ¿eh, portero? Me ha muerto contra él Pártelo Sí, sí, está claro Así, de fácil ¡Eh, eh, eh! Se da la mano Se acaban de dar la mano Estaba mirando el balón Estaba mirando el balón Sí, seguro Bueno, gente, ahora le voy a hacer yo una A ver si la cojo A ver si está listo como piensa ¡Va, chicos! ¿Qué le has dicho? Nada ¿Qué le has dicho? No, no, yo no le he dicho nada No llores, no llores, no llores Ya está ¿Eh? ¿Y eso? ¿Estaba corriendo? ¡Albitro! ¡Eh! Reviéntalo Reviéntalo ¡Eh, eh, eh! ¿Tú qué, eh? ¡Eh! ¡Sácasela! ¡Se la saco! ¡A la calle! ¡A la calle, bro! Está compradísimo Nada, nada Mira, vamos a hacer una cosa Voy a anular la roja Es que no digo silbato Si no, la habría pitado yo 10 por 10 Amarilla Repite Repite, anda, majo Y cuando pites, sales Vale, vale Si no pita, no sale Vale, vale Es listo, parecía que no Pero la ha pillado, la ha pillado ¡Ahora sí! Va regateando Podrá hacerse contra el portero ¡Ah! ¡Penalti! ¡Ah, es para él sí! ¡Penalti! ¡Penalti ahí! ¡Penalti ahí! ¡Penalti ahí! ¡Penalti ahí! ¡Penalti ahí! ¡Penalti ahí! ¡Penalti claro! ¡Penalti claro! ¡Penalti claro! ¡Penalti claro! ¡Penalti claro! ¡Penalti claro! ¡Pero esto es real! Va estafa, el árbitro ¡Lo ha dado! ¡Ah! ¡Y a él con él sí lo asume! ¡Arbitro legal, es legal! ¡Aquí todo lo siento! ¡Tíralo, tíralo! ¡A la portería pequeña! ¿A la pequeña? ¡Sí! ¡Me está haciendo trampa! ¡¿Qué trampa?! ¡Cambia la portería del reto?! ¡No se puede! ¡Arbitro! ¡No te hemos dicho nada! ¡Arbitro! ¿Eso qué es? ¡Está tocando, está tocando! ¡Mira, está tocando! ¡Está perfecto, eh! ¡Está tocando! ¡Doble amarilla! ¡Es un tramposo! ¡No, tramposo tú! ¡Dos amarillas ya! ¡Vamos! 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 ¡Qué imposible! ¡La portería es muy pequeña! ¡Es la portería grande! ¡Venga, chicos! ¡Siguiente reto! Último reto en el que se decidirá todo. De momento voy ganando. Por suerte. Por lo... ¿Cómo? Por suerte. Ajá, por suerte. Y nos vamos a enfrentar a los penaltis definitivos. Y en este reto iremos completamente descalzos. Como bien veis, por aquí tendremos que tirar una con la diestra, una con la zurda y la otra de Rabona. Y en este caso vas a empezar tú primero, te voy a dar la upro para que te pongas. Porque todos los demás retos he empezado yo. Es decir, que has hasta un poco comprado. Un poquito. Hay que decir... Todo se tiene que decir. Aquí yo no me he comprado nada. No has comprado nada. Ese roce de mano con el portero. Un poco limpio, chicos. Que también me parece increíble que os esté limpiando os cuido tanto y no estéis suscritos, tío. ¿Qué hacéis, tío? Así que... ¿Preparado? Sí. Te iba a decir suerte, pero contra mí la vas a necesitar por mil. Nada, nada, nada. Creo que la suerte ni te vale. Ahora lo vemos. Vamos. Primera bolita. El sol se pita. Tranquilito. Ahora vamos a ver si está en suerte. Si no la dita es la más fácil. Vamos. ¿Qué había pasado? Es la zurda, es la zurda. Ahora lo vemos, ahora lo vemos. Es la zurda, es la zurda. Ahora lo vemos, ahora lo vemos. La zurda, la mamá. Rabona. 3, 2, 1, ya. A ver, escucha algo. Solo hablamos, solo hablamos. A mí no me vale que hable de cara a la cámara. A mí, de muestra. Ahora lo vemos. Falta por tirar, eh. Vamos en parte. No sé qué tanto, no sé qué tanto. Habla mucho. Primera bolita. Toma. La fácil. Voy a ir a por el golazo. 3, 2, 1. ¿Qué? Me ha picado. No me saques tarjeta, por favor. No, que es la última. Lo siento mucho. ¿Que es la última, por favor? Que no. Lo siento mucho. ¿Qué es lo que hay? ¡Qué tramposo! Déjame tirar la última rabona. Se la dejamos, pero es grande. Está descalificado, tío. La he cagado, chico. Bueno, chicos. Como bien he dicho, he perdido descalificado. Entonces, el ganador sería automáticamente el árbitro. Y tenemos nada más y nada menos que el premio, que es... La Copa de un Mundo Football. La entrega de este premio. Y he de decirte que no es solo este premio, sino que también... Tienes una entrada asegurada para un mundial que veréis los próximos días en mi canal. Y quería hacerte una pregunta. Eres muy bueno como árbitro. Pero eres tan bueno de portero. Incluso mejor. ¿Mejor? Sí. Nos tienes que demostrar. Cuando quieras. Los finos chicos. Los fines. Los compensateos. Los... Los camps. Los regidores.